Música 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 Bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y aqui estamos con Nuevamente con la pista Del asesino Recuerdan el video que hice hace Un par de semanas Que pues hablaba acerca De este misterio Habia encontrado Ya Una pista Ya ya lo subio el video Despues que terminen de ver este video Van a ver allá Bueno Es lo mismo que el otro video Lo unico que ahora esta Ahora esta peor Y dice si Creo que es Si no me equivoco si es Creo que es ver algo asi Puedes ver Ah no aqui otra cosa Do you see Puedes ver Creo que do you see es puedes ver Si estoy diciendo lo mal me corrija Pero para aqui esta amarrado Como si vamos a amarrar Vamos a ver Vamos a ver que tiene aqui en la cabeza Vamos a ver una nota Toda la otra parte del mapa Vamos a ver Do you see Do you see Do you see Do you see Do no 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 se que se Voy a guardarlo Ya tengo el otro fragmento del mapa Ya tengo el Scarface El numero 2 Son 3 3 si no es equivoco Y hasta la segunda En cuanto al 12 mapa que falta Para escribir misterios Si exactamente son 3 Pues no se puede decir muchas cosas Solamente que osea Como el hombre este mata Si es que es un hombre Puede matar A una persona Y dejarlo asi Porque lo hace Espero que les haya gustado el video Y bueno Nos vemos en la proxima Hoy no hay balacera Porque ya pagué Una parte de la recompensa Ya Ya pagué una parte de la recompensa Así que hoy no Creo que hoy no va a haber balacera Espero que les haya gustado el video Y si mas que si Nos vemos En la proxima